Saludos y bienvenidos al canal de otro equipo. En esta ocasión vamos a comentar la previa del partido que tendrá lugar entre el Cádiz Club de Fútbol y el Granada. Un Granada que llega después del jueves haber conseguido el pase al Europa League tras haber ganado las eliminatorias previas. Un Granada que llega con todo merecimiento después de su ascenso hacia un par de campañas a jugar en Europa. Un Granada en el que quizás el Cádiz se puede fijar si es que logra mantener la categoría y con la misma humildad y el mismo paso a paso puede seguir por donde va caminando hasta ahora. Un equipo andaluz, otro derbi que el Cádiz juega después del jugador ante el Sevilla en casa también. El Cádiz por su parte que llega tras haber ganado brillantemente al Atleti Bilbao en San Mamés jugando con 9-0-1 por primera vez en su historia. Un Cádiz que presenta las bajas precisamente de Negredo y de Acapó que fue expulsado. Un Cádiz que presumiblemente llegará con una convocatoria muy parecida a la que ya estamos acostumbrados y en el que simplemente veremos cambios en el once inicial. Por aquella vez jugado entre semana probablemente vuelva Pombo al lado izquierdo. La defensa no sabemos si jugará Fali de nuevo, se le dará descanso a Cala por Marcos Mauro o el técnico repetirá con Cala Fali o con Cala Marcos Mauro como hizo en las primeras jornadas. En el centro del campo jugará Augusto de nuevo probablemente con John Johnson y Alex por delante o quizá refresque Álvaro Cervera metiendo a José Mario de inicio. En banda probablemente vuelva a jugar Salvi aunque quizá sale de inicio de Iván Alejo y arriba en punta de ataque casi seguro que jugará Chocolozano toda vez que Negredo está sancionado. Por parte del Granada jugará un equipo muy similar al que viene jugando en Liga y quizá se le dé descanso a alguno de los jugadores que ya jugaron el jueves ante el Malmo en esa eliminatoria de la Europa League. Probablemente de inicio juegue Kennedy en lugar de Machí, quizá Jean Guerrera descanse en detrimento poniendo en su lugar a Gonalons, quizá sea Montoro, probablemente entre Víctor Díaz en la defensa. El caso es que el Granada llega también con los mismos puntos que el Cádiz por cierto, llega con seis puntos aunque con un partido menos porque el partido de entresemanas esa jornada no lo disputó, la tiene aplazada. Y llega también con la necesidad de puntuar y de estar lo más alto posible puesto que el Granada sin llegar a ser un grande sí que es un equipo que ya se le está empezando a tener en cuenta en primera división. Por tanto veremos un derbi, veremos un derbi andaluz en el cual tanto Cádiz como Granada intentarán ir a por todas. El Cádiz intentará sumar nuevamente tres puntos para intentar ya tener nueve y poco a poco ir teniendo sus puntos, contando sus puntos que necesita para la permanencia. Y el Granada por su parte pues intentará también tener esos tres puntos, esos nueve puntos para intentar acercarse lo máximo posible a los puestos que dan derecho a jugar en Europa. Veremos un encuentro bonito seguramente, un encuentro disputado entre dos equipos que juegan de una forma parecida, aunque quizá el Granada tiene un estilo de juego un poco más alegre, más abierto y que irá más a por el partido. El Cádiz por su parte le dará el balón a la Granada, quizá rega un poco más porque juega en casa y hombres como Pombo, Alex o el mismo Chocolozano tirarán de valentía y también un poco de desparapajo para hacer las ocasiones. Así que esperamos un encuentro muy bonito, muy disputado y entre dos equipos que hasta hace muy poco estaban en segunda división y también hasta hace poco, tanto tiempo, estaban en segunda división B. Hoy en primera con todo el merecimiento tanto de uno como de otro. Y hasta aquí está breve, si te gustó dale a like, suscríbete y por qué no atrévete a pronosticar qué pasará. ¿Ganará el Cádiz su primer partido en casa? Que todavía no lo ha ganado. ¿Ganará el Granada el partido a domicilio después de venir pletórico de ganar al Malmo y meterse el Europa League? ¿O por el contrario le pesará el haber jugado entre semanas y el cansancio y le pasará factura y hará que cera un empate o una derrota? Cuéntanoslo aquí en el canal de otro equipo. Te esperamos para la crónica de este partido y de otros tantos de la Liga Santander y la Liga Smartband. Hasta pronto.